Música Pues bueno, hoy tuvimos una fiesta muy alentosa, muy pesada Música electrónica para moverse muy, muy, muy fuerte Música electrónica experimental Vimos un poquito de 8-bit, música hecha con Game Boy El Game Boy también hace música electrónica Pues a ver, metido en el cuento del 8-bit y de la música electrónica Llevo un par de años, por ahí unos 3, 4 años aproximadamente En fin, nos hemos dado una cadena hoy, fuertemente Música Música Música